Hola, buen día. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo tengo acá una cajita que dice figuras geométricas. Ah, sí, ya se dieron cuenta. Con la seña Silvana y la seña Paula, ustedes están trabajando las figuras geométricas. Bueno, hoy lo que vamos a ver es cómo trabajar con estas figuras, pero en arte. Bueno, lo primero que hice fue, como ustedes, recortar algunas figuras que encontré... Ah, acá se me... este es un parado. Algunas figuras geométricas, se ha tenido adorado algunos círculos que encontré en revistas. Recuerden que la seña Silvana les pidió que ustedes recortaran estas figuras. Yo recorté algunas en papel para que... porque me costaba conseguirlas. Pero después, miren, me pasó esto con el triángulo. Me di cuenta que hay un montón de triángulos escondidos en distintos lugares. Miren acá en la silla, acá en estas sombrillas. Les voy a mostrar otras que están en el espaldo de esta cama. Miren estas sillas, acá también. Hay triángulos. Así que, a descubrir dónde hay triángulos. Este ventanero me pareció ralísimo. Miren estas ventanas que están formadas con triángulos. En realidad, toda esa estructura está formada con triángulos. Bueno, las recorté. Y acá tengo también los ángulos. Y algunos formados. Bueno. Todo esto lo recorté para poder hacer mis trabajos en arte. Yo sé que la seña les pidió a ustedes que lo hicieran. Ahora, si no encuentran alguna de estas figuras en revistas, no importa. Las pueden hacer en papel. Incluso, pueden hacerlas en papel de revistas aquí. Recortarlas y recortarlas. Y eso está muy bien. Bueno, cortan unas cuantas. Y ahora vamos a ver qué vamos a hacer. ¿Sí? ¿Me acompañan? Para hacer nuestro dibujo hoy, vamos a usar mucho de lo que recortamos acá. Y vamos a usar otras cosas. Como, por ejemplo, algún rectángulo que descubramos en alguna cajita. Este, que no es un cuadrado perfecto, pero, bueno, se asemeja. Algunos círculos. Que encontramos en distintos objetos. ¿Sí? Y esto lo vamos a usar para remarcar. Vamos a hacer como los artistas que les voy a mostrar ahora. Vamos a jugar con el arte. Porque hoy vamos a dibujar un montón de cosas que en realidad mi memoria no se da cuenta de lo que es. Sí, porque no dije nada conocido. No es una silla, no es un gato, no es un pescado, no es un pájaro. No es nada de eso, de lo que estuvimos dibujando antes. No es nada de eso. No es fuego, no es nada. Podría decirse que no es nada, no. Pero algo es. Pero entonces, cuando en el arte se ven esas cosas, se lo llama que mi memoria. Vieron estas cosas que mi memoria no se puede dar cuenta de qué es lo que está viendo. Y no lo puede poner en ningún estante de la memoria y decir, ¡ah, esto es una vaca! Bueno, lo llama arte abstracto. Sí, acá se los pongo, miren, abstracto. ¿Nos quedamos con eso? Es ese arte que ustedes por ahí lo van a ver si fueron a algún museo o lo ven en alguna película. O en algún arte raro, que no es nada conocido. Yo a continuación les voy a mostrar un par de artistas que dibujan o pintan con ese arte. ¿Vamos a verlo? Este conjunto de artistas y de cuadros que estamos viendo son artistas que decidieron pintar así porque querían, en realidad. Y cada uno tiene una forma particular de pintar. Pero, bueno, cada uno de estos artistas hizo eso, el arte abstracto. Difícil la palabra, pero no importa. Bueno, vamos a jugar nosotros. Nosotros haremos arte abstracto jugando. Entonces, para eso vamos a dibujar círculos. Y agarro el círculo y hago esto, miren. Fectángulos. El rectángulo más grande. Puedo cambiar de color. Y hacer otro círculo y hacer otro círculo y que se le pase por encima al anterior. Jugamos así. Bueno, a ver qué consiguen ustedes para hacer. Pueden estar derechitos. Bueno, hasta ahora esto es fácil, ¿verdad? Y ahora podemos poner de las cosas que nosotros tenemos acá, las podemos pegar enzimadas. Podemos colorear estas partes y después pegarles cosas o al revés. Ahí. Este me gustó para acá. Vamos a pegar un par de círculos. Algunos cuadrados que nos hacen falta. El cuadrado también lo puedo poner así, que parece... Cuando lo pongo así parece un rombo. Ahí. Y nos faltaría, por último, el triángulo. Ahí. Muy bien. Fíjense cómo va cambiando, ¿no? Nuestro arte moderno, arte abstracto. Bueno, mi obra... Uy, se me cayeron todos los círculos encima. Mi obra... Vamos a ponerle un par más, ya que está. Ahí. Mi obra, les decía, está casi terminada. Así que lo que vamos a hacer ahora es pegarlo. Como esto ya lo saben hacer, no se los voy a mostrar, para no perder tanto el video, para que no sea tan largo el video. Guardamos todo lo que sobre de estas figuras geométricas las guardamos, porque la semana que viene continuamos con este trabajo. Bueno, espero que les haya gustado mucho y lo disfruten, bueno, a jugar con las formas geométricas, chau chicos, los quiero un montón, cuídense mucho, mucho, mucho. Adiós, 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 adiós. Gracias.